Hola chavales, bienvenidos al canal, soy Guantelar C7 y aquí les vengo a traer como utilizar todo el armamento de estrelolía Tiene tres armas, sería ametralladora, rotatoria dual, tiene misiles y mortero posterior Vamos a probar la rotatoria ¡Séres! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!